Muy buenos amigos, bienvenidos a Teradictos. Ayer bajonazo para Telecinco y Jorge Javier Vázquez en todas sus facetas. Salame Naranja no llegó a superar el 13% de cuota, que es un bajón ya importante. El limón se ha quedado en un 12. Y luego Supervivientes, la joya de la corona de Mediaset, no ha llegado a los 2 millones de espectadores y no ha superado el 18% de cuota. Son datos preocupantes y es que se nota cierto desgaste. Esto suele pasar también por haber hecho el Salame Fashion Week el día anterior, que digamos que la gente está un poco ya hartita de Jorge Javier 24 horas y cuando abusan de Jorge Javier, al final lo que pasa es que el público desconecta y cambia, ¿no? Pero no aprenden. Es como que no hay más presentadores, también os digo. Por otro lado, Tierra Amarga sigue liderando en Antena 3. Los programas tipo El Cazador siguen cerca del 9% de cuota, a muy poquitos puntos de Salame. Y sigo esperando que la gente siga intentando apostar por este concurso para ver si, oye, empatan o superan a Salame, que sería un puntazo y además ya veo los titulares en la prensa. ¿Vosotros qué pensáis? Yo no veo el reality de Supervivientes, es verdad que intentan por todos los remedios que la gente se enganche, pero de momento el casting está siendo un fracaso. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme y chao, chao.